Esta noche una vez más te vas de casa Pretendiendo estar enojado conmigo Pero yo que ya me aprendí todas tus mañas ¿Cómo no cambias? Yo también haré lo mismo Esta noche tengo planes de otras cosas También yo tengo amigas que son bien mañosas Así que no me importa ya si no regresas Total la vida que me das no me interesa Tal vez te cuenten que me vieron por ahí Muy relajada y a la moda y muy feliz Tal vez te cuenten que ya no hablo más de ti Que voy y vengo y no te extraño junto a mí Tal vez te cuenten que ya te dejé de amar Es muy probable que alguien ocupe tu lugar Tal vez te cuenten tantas cosas más de mí Las mismas cosas que a mí me cuentan de ti Esta noche tengo planes de otras cosas También yo tengo amigas que son bien mañosas Así que no me importa ya si no regresas Total la vida que me das no me interesa Tal vez te cuenten que me vieron por ahí Muy relajada y a la moda y muy feliz Tal vez te cuenten que ya no hablo más de ti Que voy y vengo y no te extraño junto a mí Tal vez te cuenten que ya te dejé de amar Que es muy probable que alguien ocupe tu lugar Tal vez te cuenten tantas cosas más de mí Las mismas cosas que a mí me cuentan de ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!